Nos llaman por la noche. Dicen que hubo un accidente, de auto, en el túnel del alma. Y estaba la princesa de Gales, y había fallecidos. La brigada criminal es la élite, así que nunca investigamos accidentes. Y me sorprendió recibir este caso. Me preguntaba cómo íbamos a proceder. Es en el túnel. Sabíamos que era muy difícil encontrar testigos, porque era muy poco probable que alguna persona estuviera viendo el túnel. Yo fui el primero de la brigada en llegar al sitio del accidente. Y la escena me pareció algo surrealista. Todo en calma. Extrañamente silencioso. Conocí el túnel, pero nunca me había detenido allí. Nunca lo había caminado. Un túnel que usaba todos los días. Era la escena de un crimen. El Mercedes estaba al revés, y tenía un gran impacto en la parte delantera. Si un vehículo tan resistente y sólido como ese quedó así de destrozado, me imagino que uno que hubiese sido de menor calidad se habría desintegrado por completo. Creo que el Mercedes quedó destruido y bloquea el paso. París, Francia, esta noche vive una tragedia. La princesa Diana de Gran Bretaña sufrió un accidente de auto. Diana está gravemente herida tras un accidente de auto. Los detalles de la historia son escasos, pero el Mercedes 600 que transportaba a la princesa, según algunas fuentes, superó los 160 kilómetros por hora mientras escapaban de los paparazzi. El conductor, el señor Paul y Dodi Al-Fayette murieron y sacaron del auto a la princesa y al guardaespaldas. La princesa estaba muy grave. Tal vez, efectivamente, podemos decir que este fue un accidente de tránsito, sin embargo, no podemos tratarlo de la misma manera que un simple accidente común y corriente. Soy Patrick Stinson y en noticias de última hora, la princesa Diana está gravemente herida. Diana, la princesa de Gales resultó gravemente herida en un accidente de auto en París. Dodi Al-Fayette falleció y el conductor... No fue casualidad que me llamaran. Solo la brigada criminal podría manejar esto rápida y efectivamente. ¿Habrá tenido alguna de las seguridades británicas? Es poco probable. La familia Al-Fayette lo reunió. Tienen muchos recursos. Son ricos. Todos lo sabemos. Mohamed Al-Fayette y Dodi Al-Fayette son millonarios y tienen guardaespaldas propios, pero nada puede protegerte de esta gente. Un compañero vino a mi casa y golpeó las puertas y ventanas hasta que me desperté. Diana y yo éramos amigos. Yo supongo que quedé en una especie de shock, pero también era muy consciente de que tendría que trabajar. Era una historia importante, tal vez la más importante en la que haya trabajado. Dada la forma en que los paparazzi persiguen a la princesa Diana, muchos piensan que era de esperar un accidente así. Pero tales recriminaciones tendrán que esperar. Nosotros ya conocíamos el contexto. Paparazzi, en moto, tratando de tomar fotos. Así que eran sospechosos y testigos. Los detuvimos inmediatamente para interrogarlos. Hice mi trabajo como periodista. No me excedí. No maté a nadie. Si los fotógrafos persiguieron el auto o no, eso no fue lo que causó el accidente. No es así. Algo está mal aquí. En el lugar del accidente, las investigaciones tienen que ser muy, muy cuidadosas. Empezamos a encontrar pequeñas pistas. Vimos señales de que frenaron. Trozos de un foco rojo de otro auto. Y al costado del auto había restos de pintura. Estaba muy obsesionada con encontrar más pistas, porque era importante. También encontré algunas perlas que pertenecían a la princesa. Diana, princesa de Gales, viajaba en un Mercedes azul con su amigo Dodi Al-Fayed cuando el accidente... Siendo sincero, la verdad es que se sabe muy poco sobre su estado de salud, pero creemos que no hay absolutamente ninguna duda de que está recibiendo la mejor atención médica posible. Una toracototomía de emergencia reveló una herida importante en la vena pulmonar izquierda. A pesar de que cerramos la herida y realizamos un masaje cardíaco que se extendió por dos horas, no se pudo reestablecer la circulación y se declaró su muerte a las cuatro de la mañana. El líder de mi grupo me susurró al oído y me dijo que acababa de fallecer. Así que desde ahí pasamos a otro nivel. Sabía que había una gran presión. Así que tenía que proteger a mis oficiales porque nos dijimos que esta investigación iba a estar seguida muy de cerca, sin duda. El propietario de Harrods, Mohamed Al-Fayed, voló inmediatamente a París para estar con su hijo fallecido. Su portavoz dijo que los pensamientos del señor Al-Fayed estaban con los hijos de la princesa y el resto de su familia y que es una tragedia espantosa e innecesaria. Los amigos de Diana la recordaron. Seríamos el centro del mundo. Muchos dijeron que escucharon el chirrido de los neumáticos y describieron lo que parecía ser una persecución en la que participaban motocicletas y paparazzi. Iban a hablar mucho de nosotros. Habría especulaciones. Algunos dicen que el acoso persistente de los paparazzi hacia ella tiene... La gente inventa cosas. Hay que tratarlo de una manera muy rápida, pero también rigurosa y confidencial. Gracias. 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 Gracias.